Nuestro hogar es el sitio más seguro y donde la mayoría de personas se sienten más en confianza. Muchas veces escuchamos ruidos y hacemos caso omiso pensando que es un ratón. En este caso el señor escuchó un ruido y se fue directo a él para ver qué era. No pudo ver por supuesto pero colocó su oreja en la pared por lo que escuchó un siseo de culebra. Llamó inmediatamente ayuda profesional. Al momento de partir la pared con un martillo se dieron cuenta que estaban nada más y nada menos que una gigante pitón de 4.5 metros. Al momento de estar sacándola uno de los trabajadores le dijo a su hijo que lo grabara por lo que el video que estás viendo es real. Lo asombroso de este caso es que el señor estaba de lo más tranquilo en su casa y dijo yo me asombro porque esa culebra pudo estar en el techo y me pudo haber caído en la cama. Por suerte estaba dentro de la pared. El especialista dice que llegó allí ya que estaba escondiéndose de la lluvia. Esto ocurrió en Bangkok, Tailandia este año 2018 el 14 de marzo. Imagínate qué harías tú si te encontrarás con algo como esto. Realmente sorprendente. Guau. Y nos deja una gran enseñanza. Si escuchas algún ruido no nos debemos confiar del todo. Hay que revisar a ver qué hay. Suscríbete y compártelo con un amigo. Soy 26blog. Hasta un próximo video.